El día del chicharrón, ese chicharroncito que tanto nos gusta. La suertuda de esta semana fue Morelia García, que estuvo celebrando el día del chicharrón en tres restaurantes. ¿Y qué creen que hizo Morelita? Pues llevó todo lo preparado y lo compartió con un asentamiento humano donde literalmente ni siquiera llegan a recaudar lo mínimo para hacer una olla como en esta linda nota, está ahí para celebrar el día del chicharrón. Miren, miren lo humeante, lo caliente y lo suave que está acá, miren. Miren esas tajadas que salen, miren ustedes, cómo se ve. Ahí está. Crocante, jugoso, suculento y siempre apetitoso es la presentación del rico chicharrón. Y por el día del chicharrón, ñañitos, llévese este rico chicharrón amazónico. Llamen, llamen ya a la chalupa. Hoy, hoy, hoy. Yo soy la tía veneno de sabores de Perú y hoy quiero celebrar el día del chicharrón con mi rico chicharrón. Chichichichichichicharrón. La rica sazón está de vuelta vía delivery y en el día del chicharrón, cómo no homenajearlo recordando toda su belleza plasmada en la gastronomía. Qué rico chicharróncito. Por acá encontramos a un peruano también que tiene su cuerpo 100% chicharrón. Caballero, buenas. Es de acá pura fibra nomás, de harto chicharrón. Esto con su camotito, su cebollita y su cafecito. ¡Buenas! El baile del chicharrón, el baile del vacilo, el baile del chicharrón, es que así lo no soy yo. ¡Hola! ¿Te gusta el chicharróncito? Sí. Sí, a ver cómo hace un cerdito. ¿Y cómo baila el chanchito? Así, así. Esto. Bien, ahí el chanchito bailarín. Esto es. Una carne nutritiva que festejaremos junto a los que viven en lo más alto de Lima, alimentando ese espíritu de solidaridad. Guapo, feliz día, el chicharrón fuerte. ¡Feliz día! Eso es. ¿Ya desayunado? Recibo, tomando, gracias. Papito, ¿a usted le gusta el chicharrón? Me gusta el chicharrón. Chanchito. Está de vuelta, guaguitos. Sí, el chinito y su sanguchería. Si lo tuyo es el pan con chicharrón, de seguro te encontraremos en la cola. Y usted está haciendo su colita desde temprano para comer, imagino, este sanguchito rico, ¿no? Bueno, sí, ya se extrañaba las delicias que preparan acá, pues no, con tanta tradición que tiene este restaurante, ¿no? No hay peruanos que no les guste el chicharrón. El desayuno infaltable en todas las mesas de los peruanos es sin duda alguna su pan con chicharrón. Es por eso que esa anguchería, el chinito, nos espera con una sazón, uf, imperdible. Así que, chino, ¿quieres comer hoy día? ¿Sí? ¿Estás con la guata vacía? Pues vamos a comer. Ahora sí me encuentro con la estrella principal de este desayuno riquísimo, el gran chinito. Ahí está. El tercer sábado de junio, o sea, justo un día antes del Día del Padre, coincidentemente, celebramos el Día del Chicharrón, el Día del Cerdo Peruano. Creo que el secreto mezcla ingredientes chinos e ingredientes peruanos. Uno de sus trucos del chinito para que la carne del cerdito quede tan suave como la mantequilla es la doble cocción. Acá hay dos ollas, se encuentran los trozos. Utilizamos exclusivamente el tocino para hacer el chicharrón. Ya está listo. Ahí está el sabor clásico del chinito, el sabor oriental. Después de este proceso de sacochado, pasa al proceso de freír. Ustedes ven, el aceite está a una temperatura alta, caliente. Miren, miren lo humeante, lo caliente y lo suave que está la carne. Miren. Miren ustedes, cómo se ve. Ahí está. Asá. Es infaltable. La salsa de cebolla, la tradicional tapita de cebolla, cebolla roja, arequipeña. Como pueden observar, obtenemos el sándwich de chicharrón de cerdo peruano de la saquechería El Chinito. Si prefieren no salir de casa, no se preocupe, que los deliveries del chinito salen calientito y con yapa. Delivery del chinito, ¿listo para salir? Listo. Listo, buen provecho. Y ahora, ahora, vamos a comer el coche, la vecina. Así contamos con todas las medidas de vivo seguridad. Ahora sí, adelante. Muchas gracias. Vamos, directo a la cocina. Deliciosos chicharroncitos, que por supuesto pueden combinarse en otros platillos. Así nos lo demuestra este restaurante de Surco. Para el día del chicharrón, ¿qué nos tienes preparado? A ver. Acá dejándome una pancetita, una costilla de cerdito, para tener un rico chicharrón para preparar. Solamente un ingrediente que es la sal y la pimienta, un toquecito de limón, nada más. Nuestro secreto principal es el limón. Uy, uy, uy. Oloroso, porque huele al limoncito fresquito. Después de haber precocido el chanchito tiernito, así con esas costillas jugosas, la estamos friando ya acá. Listo, a un fuego intermedio, para que salga ese crocantito que a nosotros nos gusta, a los peruanos. Y ahora pasamos a freír estos platanitos, para darle ese toquecito de sabor selvático. Vamos acá, vamos sirviendo los trojitos del chanchito, servidos para todos ustedes. Un buen almuerzo a lo peruano, viene acompañado de su arrocito y el chicharrón, ese que nos deja a todos con las ganas. Un platito, para acompañar nuestro chicharróncito, con un arrocito, ese es un arrocito tapado, con esta yuquita, para acompañarle, con sus costillitas de chanchito. Nuestro segundo plato para darle esa presentación exclusiva para acá, que tenemos acá en La Chalupa. Cada tercer sábado de junio se celebra el Día del Chicharrón Peruano, para promover su consumo, ya que nos aporta 20% de proteína. La carne de cerdo se caracteriza por un buen aporte de proteínas de alto valor biológico, generando saciedad, así que podemos incluirla en la dieta de reducción de peso. Además, contiene hierro y zinc, ayudando a fortalecer nuestro sistema inmune. Y en cada año, la fiesta por el Día del Chicharrón se siente y se baila, a pesar de que la pandemia nos acecha. Estamos en el barrio de Magdalena, porque hoy vamos a visitar a una de las mejores chefs del Perú, mi tía Veneno, que ella hoy nos tiene una sorpresita por el Día del Chicharróncito. ¡Tía! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tía Veneno? Un momentito, un momentito, ñañita, para que tú entres a casa, vos de Perú, tienes que cumplir con todo el protocolo. Así que la vamos a bajar, ñañita. Así que, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal protocolo de la tía Veneno? La vueltita, la vueltita. A modelar, a modelar, ñañita, a modelar. ¡Tía Veneno! Hoy vamos a compartir tu chicharrón. Con mi habilidad, mis manitos y mi sazón, voy a preparar un sanguchito de chicharrón y lo voy a compartir. Vamos a ir a un asentamiento humano a que coman el pan con chicharrón preparado por la tía Veneno de Sabores de Perú en Magdalena. No sería un gusto saborear tanta delicia hecha chicharrón si no se comparte con quienes no tienen los recursos económicos para un nutritivo y exquisito pancito con chicharrón. Tía Veneno, por fin hemos llegado hasta San Juan de Lurigancho, esta vez para visitar a las familias del asentamiento humano. Tía, pero antes me voy a convertir en el personaje más querido por el día del chicharrón. Uno, y estoy lista. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Tía, ya estoy lista, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tía Veneno! ¿Qué pasa, guaguitas? ¡Está en suya o no más? ¿A dónde vamos a subir? Ya, va a estar dos kilómetros más, ya, pues no termino. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estás? ¡Hola! A ver, adivinen qué animalito soy. ¿Te gustaría comer rico chicharrón? ¿Quieres tu chicharrón? Sí. Pues vas a tener tu chicharrón, porque estamos celebrando el día del chicharrón. ¡Aplausos! ¡Eso! ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Hola, vecinos! ¡Qué bonitos los vecinos! ¿A usted le gusta el chicharróncito? Sí, me gusta el chanchito. ¿Qué es el chanchito? Muy bien, tía Veneno. Acá está su grandioso samuchito de chicharrón, preparado con mucho amor. Papito, ¿a usted le gusta el chicharrón? Me gusta el chicharrón. ¡Chicharróncito! ¿Ya ha desayunado? Me estoy muy bien tomando, sí, una hora de decirle, gracias. Papito, ¿a usted también amante del chicharrón? ¡Claro, cómo no! ¿Cómo? ¡Como chicharrón! ¡Esto! ¿Cómo celebramos el día del chicharrón? Comiendo chicharrón. Primero desinfectarse las manitos para cuidarnos y luego su pancito con chicharrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Gracias. ¡Y su juguito! ¡Hala! ¿Te gusta el chicharróncito? ¡Sí! ¡Sí! A ver cómo hace un cerdito. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo baila el chanchito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Bailarín! ¡Eso es! ¡Guapo! ¡Feliz día del chicharrón fuerte! ¡Feliz día! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Ahora va a comer rico! Imaginamos que a estas alturas del reportaje está sonando esta pancita de tanto a todo. ¡Cómo no! Y estamos rodeados de pura maravilla gastronómica. ¡Feliz día del chicharróncito sabroso! ¡Feliz día del chicharrón! De la nota, More, es que fuiste y compartiste con esas personas del asentamiento humano que muchas veces no alcanzan ni siquiera el presupuesto para hacer la olla común. Creo que eso es lo más bonito de la nota, compartir con los que menos tienen en esta época, ese rico chicharróncito. No sabes cómo he disfrutado, Mónica, esta nota. He llegado al canal con la barriga así, a punto de reventar, pero he comido delicioso. ¿Cómo te fue en este nuevo empleo que has conseguido como muñeco? A ver, me encantó porque como sudé bien rico, sentí que bajé la grasita del chicharrón. Me siento lai así de muñeco. Bueno, mañana es el día del chicharrón, así es que si usted quiere, puede prepararlo ya ahora en la noche. Así que es calientito para que lo pueda comer. O mañana muy temprano, muy bien. O va a hacer su delivery también, que está reventando. Qué rico, pero los domingos no se puede, a pesar que es el día del padre. Pero para el lunes, ¿no? Ya lo puedes pedir tempranito para tu desayuno. ¿Qué importa tarde? Pero celebras el día del chicharrón. Para matar el antojito, pero ¿qué tenemos más adelante?